Ay, compadre Carlos Cambri, hágame el favor Sé que es hombre parrandero y sabe de mujeres Yo que la quiero bastante pero ahora sucede Que mi novia me ha dejado sin tener razón ¿Qué voy a hacer sin verle? ¿Qué voy a hacer sin ella? Dígale que regrese o me mata la pena Dígale que regrese o me mata la pena Ahora se le ha dado por decir que yo no cumplí con mi deber Ahora se le ha dado por decir que yo no cumplí con mi deber Pero yo le voy a recordar que el amor que se da se recibe también Pero yo le voy a recordar que el amor que se da se recibe también Ahora vive llorando por mi amor y sé que no vi al hombre Que le manda a querer como mi amor recuerda mis canciones Y el coprecito aquel que yo le di le trae recordaciones Sé que tu diario esconde morenita tu pensamiento en noble corazón Ese que te escribí que hoy me toca a mí Sufrir las consecuencias de tu desamor Morena Y hoy me toca a mí Sufrir las consecuencias de tu desamor Morena Y con todo cariño para mi hermano Giancarlo Frito Y mi compadre Nelson Solano Con el corazón En Aracataca En la vida existen cosas que son naturales Que le permiten el hombre usar bien la razón Como el pintor en su cuadro bien sabe explicar Así mismo el romancero describe su amor Lo que yo siento es grande Porque no vuelve negra Si pa' mañana es tarde Considera mi pena Si pa' mañana es tarde Considera mi pena Compadre Patrico vaya allá Llévele de mí un ramo de flores Compadre Patrico vaya allá Llévele de mí un ramo de flores Y dígale que enfermo estoy de amor Que Beto está mejor Que ya puede cantar Y dígale que enfermo estoy de amor Que Beto está mejor Que ya puede cantar Las olas no se apagan por llegar Al remojar la playa Los vientos son más lentos a brizar Y por aquí hacen falta Pero mi corazón es un latín Tu corazón reclama Escucha mi proclama morenita Se vestirá de gala normalmente Un bonito martín Y hoy me toca a mí Sufrir las consecuencias de tu desamor Morena Y hoy me toca a mí Sufrir las consecuencias de tu desamor Morena Y hoy me toca a mí Sufrir las consecuencias de tu desamor Morena